Yo creo que a la 4. Ayer se celebraban los actos de carnaval con una calejira y dentro de esa calejira, ya al finalizar, entraron furgonetas de la Policía Nacional a gran velocidad en la plaza de San Francisco, atropellando a la menor. Entonces, desde la Jaiba Chor de Aldesarra, nuestro objetivo es organizar las fiestas del barrio, dinamizarlo de una manera participativa, festiva, intentar pasarlo de la mejor manera posible y no tiene ningún sentido, ninguna cabida este tipo de actuaciones que entre la Policía Nacional de esas maneras, con esa violencia, en un acto festivo, con el riesgo que eso conlleva, porque, claro, en ese momento la plaza estaba llena de gente disfrutando, de criaturas, entonces se corrieron un riesgo muy elevado y desde la Jaiba Chor de queremos denunciar este hecho y dar nuestro apoyo a la chavala que sigue hospitalizada. ¡Ale, gente! ¡Muchipaquea! ¡Ale, gente! ¡Muchipaquea! ¡Ale, gente! ¡Muchipaquea! 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 Gracias por ver el video.